El barrio La Mondiola La noche sos un doctor, te encajan las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro del rompedor. Garufa, pucha que sos divertido, Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empiezas y sos para las minas un variador. Sos capaz de bailarte la marselleza, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, te pasas una noche de bacanar. Y al volver a tu casa de madrugada, decís yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido, Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Gracias. Gracias. Gracias.